La reducción del subsidio a las gasolinas es un paso importante que se ha venido postergando durante 15 años en dolarización. Desde la última alza que ya fue en dolarización y por lo mismo no constituyó un paquetazo. Por eso resulta claro que esta reducción que apenas llega al 10% del subsidio a todos los combustibles debió haberse hecho progresivamente en la década de la bonanza que se tragó la revolución traicionada. Exigir radicalmente que se eliminen los subsidios es fácil cuando no se esté en el poder y por lo mismo no se recuerdan los golpes de Estado que causaban las medidas económicas de shock en una economía que no estaba dolarizada. Debe entenderse que este es un proceso que recién empieza y que debe venir acompañado de medidas que no signifiquen que en los ecuatorianos en un país dolarizado tengamos una gasolina de inferior calidad a los estándares internacionales y paguemos el doble por un carro o por una moto. Y de eso la demagogia se hace en la disimulada.